Así es, totalmente en inglés, sí estuvo rudo. Obviamente, pues sí lo mastico, sí me eché mis clasecitas, pero por ejemplo, hablar con los chicos de Jordi, hablan rapidísimo. Oye, y aparte ibas muy bien acompañada, ibas cobijada también de un gran querido amigo tuyo, Potro Caballero. Así es, el reencuentro oficial. Cuéntame, primero que nada, por ahí anda el rumor de que estás comprometida. Mis doggies queridos, qué emoción de tener de nueva cuenta a Karime con una gran noticia de algo que ya podemos hablar. Mi querida Karime, ¿cómo estás? Muy bien, mi Jerry adorado. Qué gusto verte aquí madrugando. Por usted, no, no es cierto, tan de madrugada. No, sí, yo sí madrugué, ¿eh? No, yo también madrugué, oye, la pestaña no se pone sola. Aparte del intenso fin de semana que tuvimos, que qué bárbaro, pero yo quiero que me presentes a alguien que tienes en tus manos, muy hermoso. Ya soy mamá, ya soy mamá, ya senté cabeza. Les presento a Norris Pinter, mi bebecito lindo. Sígalo como Norris Pinter, es un chiquito hermoso que vino desde Rusia. ¡Ay! ¿Te lo regalaste o te lo regalaron? Me lo adopté. Ah, súper bien. Oye, pues ahí lo vamos a seguir. Es tu mimado ahora. Es mi bebé. Oye, y llega como padrino también de este proyecto, ya muy sonado y esperado por todos los seguidores de la franquicia Short, All Star Short. Cuéntame todo, porque yo te sigo este proyecto desde que hiciste la fiesta de despedida con tus amigos y familiares. Sí, ya lo sé, ya nos habíamos chismeado, pero por fin ya puedo dar el noticio nonón de que se estrena All Star Short. Para mí, uno de mis proyectos favoritos de mi vida. O sea, tuve altas, bajas. Tú ya sabes, Miguel, y a mí esas cosas de que... No, y a mí me hacían entrevistas que sí con el psicólogo de... ¿Te gusta hacer ejercicio? No. ¿Te gustan los retos? No. Y yo les decía, no. Pero pues, yo dije, pero voy, órale, va. Claro. Oye, pero un proyecto muy ambicioso, y a mí lo que me gusta mucho es que eres muy entrona. Porque no cualquiera se avienta un proyecto totalmente en inglés, ¿cierto? Así es, totalmente en inglés. Sí estuvo rudo. Obviamente, pues sí lo mastico, sí me eché mis clasecitas. Pero, por ejemplo, hablar con los chicos de Jordi, hablan rapidísimo, de repente no les entendía los primeros días. Pero yo pues les daba la vuelta, así como que les echaba la de... Ay, háblame más lento. Échame los subtítulos. Y así nos empezamos a entender. Y con ellos, sin espolear, te cuento que con uno me entendí re bien. Oh, y hubo muy buen dominio de la lengua. Muy buen dominio de la lengua. Casi me les voy para allá. Órale, ¿qué tal? Oye, pero a ver, cuéntame un poquito para el público. ¿De qué trata All Stars Shore? Pues háganse de cuenta que es mitad Acapulco Shore, pero con altos lujos, ¿eh? O sea, altos lujos, altos lujos. Islas Canarias, lo más... Los gallos de gallos, que sí, los de Acapulco Shore, Leo Shore, Jordi Shore, Jersey Shore, otros realities muy buenos. Y sí la fiestota, pero de día eran los concursos y de noche la fiesta. Y si perdías el concurso, te podías ir, Alex. Te vas... Si pierdes el concurso normal que eran los Paradise Games, si pierdes, te vas al Exile Game, que ahí sí es lo peor de lo peor, así, de ya cosas podridas, horribles, tener pesadillas con esas cosas. Y si pierdes ese, te exilian. O sea, te vas una noche ahí a sufrirla. Oye, Karime, ¿pero va a haber eliminados? No, no va a haber eliminados, pero va a haber final. Ok. ¿Cuál es el...? ¿Hay un premio o no? Claro que sí. ¡Ciento cincuenta mil dólares! ¿Qué tal? Pues muy buenos, muy buenos. Muy buenos. Claro. Oye, y aparte ibas muy bien acompañada. Ibas cobijada también de un gran querido amigo tuyo, Potro Caballero. Así es. El reencuentro oficial. ¿Cómo te sentiste? Porque ahora totalmente en un mundo, pues, que sí conocen, pero pues con otro tipo de gente, ¿no? De gente que igual tú creciste viendo a estos chicos. No, para mí fue un sueño porque tú sabes que yo soy fan número uno de Jersey Shore y conocer a Angelina. Y ahorita que somos íntimas y verdaderas, fue increíble. Y pues ver a los de Jordi y todo, era como, wow, estoy aquí con ellos. Increíble. Y pues me fui con el Potrish, que ya sabes que estamos bien distanciadotes. Y pues nos fuimos a juntar allá por las Islas Canarias. Yo llegué a la mejor actitud. Yo hablé con él y le dije, oye, tú sabes que yo te quiero muchísimo. Qué padre que tenemos este proyecto juntos. Vamos a darlo todo y echarle ganas a la amistad. Ya que luego se le olvida, pues ya es otra cosa, oye. Claro, pero es que como que cada quien ya anda en su mundo, ¿no? Tú andas muy activa por otros lados también, con muchas cosas. Pues sí, sí, sí. Lo bueno es que hay mucha chamba de ambos lados, pero a ver cuando nos echamos una copita, Potrish. Por supuesto, para que recuperes también tu lugar. Pues mira, yo no, lugar no importa, pero yo quiero mucho a Potrish. Claro. Oye, y cuéntame, ¿a dónde se fueron a grabar, Karim? Nos fuimos a las Islas Canarias. Te llegaba tierra del desierto del Sahara. O sea, nos fuimos hasta el culo del mundo. Allá por casi, casi que por África. No, pues qué gran aventura, por supuesto. Oye, ¿y cómo te llevaste con los chicos? A mí me chismearon que quedaron encantados contigo. Encantados, encantados. Imagínate, mujer latinona, mexicana, me llevé los tequilas, les enseñé todo el show. No, me llevé increíble, increíble. Y aparte, tenía mi pega, o sea, porque aquí en México me escuchas hablar en inglés y dices, ay, qué onda con su pronunciación. Ella era así de, ay, qué acento tan sexy tienes, nunca cambies. Claro. Oye, y ya vimos el tráiler, que aparte de los juegos, pues la fiesta también, hubo su pleitecito, ¿se puso intenso? Se puso intenso. Ya sabes que yo no soy tan de pleitecito, soy más de chupesito, pero sí, sí hubo acá, como dices tú, rebambaramba internacional. Claro. Oye, ¿y cómo fue grabarlo? Porque yo me gustaría que aclararas esto, porque ya ves que, pues ahora que están grabando la décima temporada de Acapulco Short, tuvieron que pausar las grabaciones por lo del COVID. ¿Ustedes también tuvieron todo este protocolo que se vive obviamente en todas las producciones? Sí, ya sabes, que si la cuarentena, que si la burbuja de producción, todos contra todos, no podíamos estar con nadie de fuera. Las putivueltas, oye, ¿cuándo volverán? Claro, pero sí tuvieron contacto con gente en fiestas y así. No, 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 entre nosotros y ya. Ok, ¿qué tal? Y así me pone más bueno, porque es o con este o con este, ¿no? Claro. Oye, pero ¿con quién hiciste más química realmente? O sea, ¿fue con Angelina o tuviste más química con otros chicos? Bueno, con Ricardo de Río Short, lo conocí en los IMAs en Budapest. Entonces, volverlo a ver fue así como, guau, o sea, él lo adoro, es mi taquito hermoso, él lo amo. Me llevé súper bien con Betán, me llevé muy bien con Angelina, eh, ¿con quién más tú? Con James, me llevé requete bien, este, con todos me llevé muy bien, con Marina, es, es mi twerking queen, es una máxima, hice súper amigas, ya ves que como que luego yo no soy tan de amigas. No, 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 íntima, tenemos ahí el grupito de Watts, no me las traje a Tulum, que no subimos nada, porque no nos dejaron, pero nos aventamos un viajecito, que te voy a mandar a ti las historias en exclusiva, para que, para que pases el chisme cuando nos den permiso. Porfa, me urge, oye, tengo una última pregunta, que te voy a hacer en dos, en dos, cuéntame, primero que nada, por ahí anda el rumor, de que estás comprometida. Por ahí anda el rumor, ya soy una madre. Si estás comprometida, ¿te dieron el anillo? Claro que sí, el anillo totote. ¿Y es ese novio, que pusiste en redes? ¿Ese amigo del alma? No. Es otro galán, oye, que bien escondidito, te lo tenías, Karime. Sí, mira, yo no, yo no, no me gusta hablar mucho en mi vida privada, tú sabes, pero pues ya con roca en mano, es que una tiene que ser como Yuya, o hasta que esté preñada, o casada, oye. Oye, pero entonces, ¿ya aceptaste el anillo tototeote, y se te perdió, o ya lo recuperaste? No, 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 pero pues como ahorita me voy para allá, para el cantón, a la diez, para Puerto Vallarta, pues no se me vaya a perder, en el camino, pero, pues ya tengo que regresar como una damita, y ponérmelo. Oye, pues muchas felicidades, qué bonita noticia, me da mucho gusto. Muchas gracias. Oye, y por último, te vimos en la marcha gay, obviamente, y pues, pues el fandom de Acapulco Shore, espera en algún momento, que te encuentres con Manel, y que hubo un encuentro con ella, en el foro del Zócalo. No, no hubo encuentro, creo que, creo que, pues es que la lluvia estaba, o sea, yo traigo esta voz, yo dije, te lanzas al escenario, ahora, a mí no me importa, yo me mofo, no sé qué, aparte, primicia, me traje a las cámaras de MTV, y a nuestros amigos LGBT del programa, entonces por ahí, verán cómo estuvo esta experiencia, en capítulo. Claro, oye, tú todavía la sigues en Instagram, ¿no? Ay, sí, obvio. Tú no te tomas a pecho nada. No, hombre, nada, nada, nada. Tú muy aligerada, como siempre. Aligerada, y enlocada. Karime, pues invítanos a ver este programa, que arranca, ¿qué día? Y por Paramount Plot será, ¿no? Así es, ¿y en qué mes estamos? Porque, ya ni sé en qué día vivo, 30 de julio, 30 de julio por Paramount Plot, para toda Latinoamérica, no se lo pierdan. Y además, que te cuento, que no solo dejé el alma en la cancha allá, yo estoy haciendo mi propio doblaje. Ay, vas a hacer tu propio doblaje, qué padre. O sea, ¿Doblado? No, 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 ahí en Paramount tú le pones inglés, español, cantonés, el que quieras, pero yo lo estoy haciendo, estoy haciendo mi doblaje para español, y ya llevo cuatro capítulos. Entonces, ya estoy aprendiendo algo nuevo. Ya me ponían las películas, hacer traducciones. Y, oye, y las pon... Ya tengo esas de lujazo que me van a quedar. Claro que sí. Karime, pues, un gusto encontrarte, espero verte pronto en persona, te mando un fuerte abrazo, y mucho éxito con All Star Short, que lo estaremos viendo a partir de este 30 de junio, por Paramount+. Muchas gracias, y de verdad no se lo pueden perder una cosa de aquellas.